¡Hola! ¡Bienvenido! Vamos a aprender los conceptos ayer, hoy y mañana. Para hacerlo te propongo un juego. ¿Ves la línea del tiempo que he dibujado? La voy a dividir en tres trozos. El primero será ayer, el segundo hoy y el tercero mañana. Ahora quiero que te fijes en las tres fotos que han aparecido. A continuación te voy a leer una historia muy cortita y después tendremos que colocar cada dibujo debajo de la zona de tiempo que corresponda. ¡Vamos allá! La historia es esta. En un colegio, los profesores y alumnos están comiendo juntos para celebrar que es el último día de clase. El día anterior, los alumnos cantaron la canción de despedida del curso y al día siguiente se fueron a la playa donde se lo pasan muy bien. Si hacemos caso a la historia, ¿dónde debemos colocar a los niños y profesores comiendo? Es lo que están haciendo ahora, ¿no? Entonces, hoy están comiendo. Así que colocamos la foto en la zona de hoy. La historia dice también que el día anterior los alumnos estaban cantando. ¿Cuál es el día anterior? El día anterior a hoy es ayer, por lo que colocamos el dibujo de los niños cantando en la zona de ayer. Por último, la historia nos nos cuenta que al día siguiente los niños se fueron a la playa. ¿Cuál es el día siguiente? El día siguiente a hoy es mañana. Movemos el dibujo a la zona de mañana. Ya lo tenemos. ¿Lo ves? Ayer los alumnos cantaban, hoy están comiendo con los profesores y mañana se irán a la playa a jugar.